Desafía tus límites, Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. Último bloque de Pedalear de Argentina para el Mundo. Seguimos en la máquina de la felicidad, en la bicicleta, haciendo lo que tanto amamos, salir a andar en bici. Si todavía no te subiste aún, es tu oportunidad. Qué mejor que hacerlo en primavera, aunque los que nos encanta la bici lo hacemos durante todo el año. Pero si quizás no te animás, sabemos que siempre es un viaje de vida, que vas a ir para adelante y no vas a retroceder nunca. Ahora es el momento de irnos a la Ciudad de Buenos Aires porque volvieron los eventos, Festival de Colectividades. Me tocó conducirlo, animarlo, pero además con algo especial que había un lugar y un espacio para que los ciclistas dejemos la bici. Grandes responsables de este gran evento que incluye a todas las colectividades, que además los ciclistas tienen un espacio para dejar sus bicis. Pensaron en los que tienen la movilidad sustentable y vienen trabajando hace muchos meses para que nos podamos volver a encontrar. Hablamos de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Dirección de Colectividades también de la Ciudad de Buenos Aires. Pamela Malewich y Mercedes Barbara. Bueno, Pame, ¿contenta, feliz con este gran evento? Estoy absolutamente feliz, emocionada. La verdad que hace meses que venimos trabajando sobre este proyecto con muchísimo cuidado, con el cuidado de los protocolos. Volver a Avenida de Mayo es una alegría enorme, pero era un desafío. Así que queríamos ser muy cuidadosos para que la experiencia sea muy buena, muy satisfactoria y que todas las personas puedan venir y disfrutar de este espacio. Pamela, ¿pensaron en los ciclistas? ¿Hay un corralito para que dejen las bicis? Porque la movilidad sustentable llegó para quedarse. Absolutamente, y la pandemia trajo también un poco esa apertura y esa necesidad de que la gente salga y transite la ciudad de manera sustentable. Así que pensamos que tengan un espacio para poder dejar de manera segura las bicis y puedan transitar con libertad y comodidad. Soy de Caballito. De acá, de Capital, de Argentina. Soy de Caballito. De acá, de Capital. De El Magro. De República Dominicana. Soy de Huilde. De San Martín y de Floresta. Es una de paseo. Tengo una bici Motomel que tiene un sistema Shimano con varias velocidades. Tengo una plegable Bayro. Tengo una bici que la marca es Italian. Tengo Montañera 29, ok, con 7 cambios, talle XL de cuadre. Siempre, siempre que uso la bicicleta, siempre casco. Hay que cuidar la cabeza, ya que ante cualquier caída puede ser fatal. Sí, 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 trato de usar casco siempre porque la avenida siempre es un peligro. Sí, sí, siempre. Siempre salgo con el casco. Para mí es muy importante. Sí, uso siempre el casco por protección. Sí, sí, siempre lo usamos. El hoy no lo tiene porque se le dañó, pero siempre tratamos de usar el casco por la seguridad. Sí, total, estoy muy contenta de que haya un espacio porque también abre la posibilidad de que quienes tengamos bicicleta podamos usarla y dejarla en un espacio seguro. Está bueno. Sí, obvio, está buenísimo que podamos usar las bicis. Totalmente, absolutamente. Por supuesto, más que nada un lugar seguro donde podamos dejarla, digamos, con algún tipo de candado o algo por el estilo. Sí, obviamente, sí. Sí, sí, aparte de las bicisendas también, es muy importante. El evento es muy bueno. Tuvimos oportunidad de estar con el amigo Haller, Haller, y estuvimos recorriendo un poco. Tuvimos oportunidad de comer también en algunos puestos de distintas colectividades. El mío, en mi caso, fue el italiano. Así que perfecto, estuvo muy, muy lindo. Y aparte del estacionamiento también, bastante interesante. La verdad que es la primera vez que vengo a un evento de esta característica y es muy interesante. La verdad que es muy lindo. Me pareció muy bueno por primera vez que vengo, así que me pareció bárbaro. Muy bien, todo muy lindo. El evento de hoy, formidable. Mucha camaradería, todo tranquilo. Llegamos juntos y volvimos juntos. Hoy estuvimos recorriendo desde Berazategui hasta el Tigre. Nos fuimos pedaleando de la mañana temprano. A las 7 de la mañana salimos de Berazategui. A las 11 estuvimos en el Tigre. Recorrimos un poco también el puerto de frutos. Comimos algo ahí. Y de ahí directamente nos venimos para acá. Tomamos un tren para llegar un poco más rápido. Y bueno, recorrimos un poco el evento. Muy lindo todo. Y acá ya nos vamos a Berazategui nuevamente. Te habíamos entrevistado para pedalear el programa anterior. ¿Viniste en bici? ¿En qué vino? No vine en bici porque tenía que venir a trabajar muy temprano a la mañana y ahora me voy tarde. Queremos conocer tu bici antigua que tanto nombraste. Yo te prometo que hoy cuando llego envío una foto y van a ver la foto de la bici que tengo de los 16 a 14 años. Por último, Pamela. Yo tengo una bici más moderna. Ah, ahí está. No le preguntaba. Que la pagué en cuotas del Banco Ciudad en 50 cuotas. Cuando estaba en las 50 cuotas. Exactamente. Y ahora también está la promoción. Así que aquellos que no tienen esa bici tengan la posibilidad de comprarla en cuotas. Bien, bien. Buen dato también para todos los ciclistas que uno la paga después y se olvida. Total. Por último, vuelven los eventos con esta prueba que era un termómetro y que por ahora está saliendo perfecto. Quedan minutos para terminar, pero vuelven los eventos más adelante que lo necesitábamos tanto. Vuelven los eventos. Hoy era el evento inaugural. Queríamos que todas las colectividades estén presentes en un solo lugar y a partir de ahora empezar a diseñar un nuevo calendario. Mercedes, ¿comió algo rico de tantas colectividades? Comí muchas cosas ricas porque hay mucho para disfrutar. Y yo los invito a que el que no pudo venir o el que se quedó con ganas pueda entrar a vaporcolectividades.buenosaires.gov.ar Y ahí va a encontrar un mapa con dónde están ubicadas las colectividades en la ciudad y poder disfrutar aquello que acá por ahí les quedó un poquito de ganas. Yo comí de todo. Mercedes, Pamela, gracias por esto. La gente, yo un poco como conductor y ahora como periodista en el programa, es un poco la voz de todos que estábamos esperando. Si lo ven la sonrisa, por más que estamos con los barbijos, se nota que están todos contentos. Así es, estamos felices. Y esperamos que la gente se vaya con la misma sensación. festival de colectividades en la avenida de Mayo. Volvimos, volvimos de un lado para el otro. Vamos, que se hagan ver, orir, escuchar y celebrar en la ciudad que tanto amamos y queremos. Festival de colectividades. Y a pura felicidad nosotros llegamos al final de Pedalear. Gracias Pamela, Mercedes, Mercedes, Pamela. Porque volvieron los eventos a la ciudad y pensaron en nosotros los ciclistas para que tengamos un lugar seguro para dejar las bicis. Y además animar a que cada vez más personas se animen a usar la máquina de la felicidad. Hoy la tuvimos a Muro, por lo menos con nosotros andando en bici, pero sí presente desde Chile. Quien les habla haciendo el programa andando en bici que tanto amamos. Y que además se presta ahora que viene la primavera, los días de un poquito más calor. Y la idea cuál es, que ustedes, los que quizás no andan en bici, que también se animen a hacerlo. Es algo que decimos siempre, difícil de explicar con palabras, pero es un viaje de ida. No retrocedes nunca más. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Así se conectan siempre por el nombre del programa Pedalear de Argentina para el Mundo. Llegamos al final, nos despedimos. Sigo andando en bici, que tengan linda semana y nos vemos el viernes que viene a las 23 horas por El Garage TV. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.